¡Queremos una escuela! ¡Queremos una escuela! ¡Queremos una escuela! ¡Queremos una escuela! Queremos que este mensaje llegue a toda la gente y que sepa lo que está pasando. Porque estas personas saben que está mal, pero no se dan cuenta que hay chicos que están sufriendo por lo que están haciendo. Hay nenas de sexto que no van a poder pasar a primero y secundaria, y otros chicos chiquitos que no van a poder aprender. Y hay gente, mamá y personas que quieren que la gente salga de la escuela. ¡Mandan a los pibes! ¡Mandan a los pobres pibes! Ustedes lo que quieren es... Un año hicieron perder a nuestros hijos. Ya llevan un año perdidos a nuestros hijos y encima los que le están dando clase, ustedes vivieron y los echan. Los echan. Nos cierran la escuela para que no puedan entrar. Eso es ser delincuente. Eso es ser delincuente. Por eso se le están diciendo la lengua. Y porque vos te viniste ahora. No, no. Estaba en juego ahí dentro. Estaba de nuevo. ¿A quién le van a enseñar? ¿A quién le van a enseñar si no hay nenes en las escuelas? Vamos a ver. Ahí estamos. ¡Bravo! ¡Cámbiase la foto a mí! Encapuchados, en este caso, estudiantes que vienen a apoyar lo que tiene que ver con la toma. Sí, ahora fíjate. Los estudiantes están del lado de afuera de la reja esperando a que les sabrán. Los docentes están adentro, encabezando la toma y escudándose en ellos. ¡Ademán a los hijos! ¡Qué buena tenés que tengo! ¡Pará que te haga un hechizo! ¡Ay, qué señor! La verdad, no tienen ovarios. No tienen ovarios, ustedes. La verdad, como mujer no tienen ovarios para decir, sí, señores, yo estoy tomando, yo paro por esto, por esto, por esto. No hacen nada ustedes. Ese es el problema. No tienen ovarios. Ellos seguro son padres. Imagínate que ellos se pongan en nuestros lugares, que los chicos no puedan estudiar, maestras que no pueden entrar a las propias aulas para sentarse y darle pruebas y darle exámenes y cosas para que los chicos puedan superarse en matemática, lengua y todas las materias que nos dan en clases. Bueno, ¿quieren volver entonces a las aulas? Sí, queremos que nuestras maestras se sienten y sea todo. Queremos volver a la escuela. Quiero que sea todo como era antes.